Marcando el timbalero, chicos de la cumbia Johnny Films, fuera de nuestro amigo Johnny Films Filmando el espectáculo esta noche Los Internacionales, chicos de la cumbia Y ahora, aquí está el chico de la cumbia Solo una noche, estuve solo una noche Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro Cuerpo en sirena Te echo un cuerpo en sirena Quiero tenerte Busco un corazón y no te encuentro Y ahora, aquí está el chico de la cumbia Luchito Torres Yonana Solano Yonana 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 Me echo un cuerpo en sirena Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro Yonana 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 Sirena Yonana 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 Esta es la cumbia Como yo Vamos Jimmy Chicos de la cumbia Te acabo a la puesta Carretera central Gente linda Aquí está Otro éxito de innovación musical Invierno 2016 Bienvenido a la juventud La juventud alegre de la carretera central Aquí están Juvenines y sensacionales, espectaculares Chicos de la cumbia México, Peña, Juancito, Pinedo Somos la salida Maravilla y Andrés Johnny Pins Juanito, Producción Juanito, Juanito La familia Pinedo León Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Ahora triste y por siempre estaré Sin tener tu querer Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Ahora triste y por siempre estaré Sin tener tu querer Busco en tu recuerdo Una ilusión Una ilusión Y al saber que tú Aún me quieres Pienso que por mí Regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven, ven a mí Te esperaré Y si algún día tú quieres volver Ven a mí Te esperaré ¿Cómo voy a olvidarte Si te llevo en mi ser? Ay, si supieras Quisiera verte Quisiera verte Quisiera amarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Si eres amor por mí Ven a mis brazos No te vayas jamás Ven a mis brazos No te vayas jamás No te vayas jamás No te vayas jamás En ese buchero No te vayas jamás No te vayas jamás Tipo en como Running No te vayas jamás على instantly Eso me vayas jamás Sube a mi estar jamás No sé cómo pudo terminar Ese amor Que fue ya nuestro No sé Yo quisiera comprender Que pasó Y aquel cariño, después de tantas promesas, después de tanta pasión Me duele saber que solo queda, solo queda los recuerdos Me duele saber que solo queda, solo queda los recuerdos Para Ronald y Herbateros, Fabián 5, San Juan de Lorigancho No sé cuándo es los dos más perdidos, no sé quién llevará la culpa No sé cuándo es los dos más perdidos, no sé quién llevará la culpa Solo sé que al terminar así, en el amor, los dos perdimos Solo sé que al terminar así, en el amor, los dos perdimos En el amor, los dos perdimos Ritmo grande para seguir con toda la calidad grande de los chicos de La Cumbia Este es un fin de semana sensacional para el lindo público Respectiva al lindo público, hoy celebramos el cumpleaños de Juancito Pinedo Nuestro padrino, y él también está presente ya con sus auditos Para todos los amigos que van llegando a este gran escenario del salón de recepciones Y eventos sociales local, San Juan de Ceres Bienvenidos y hoy día con la cámara de Juanito Producciones con Johnny Fields